Hey, hola a todos, aquí Alfa609, seguimos en el Terraria, estamos ahí con nuestro traje de alien, la máscara no me la he puesto, pero así, mirad, nos enganchamos en las paredes y todo, me gusta, me gusta. Como os dije, estaba esperando al ejército este que tenía que venir, no ha venido, así que nos vamos directamente a la corrupción que creo que está para la derecha, si no me vuelvo a equivocar. Sí, 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 está aquí en la derecha, vale, sí, ya la tenemos marcada y todo, así que vamos para allá. Vamos rápidamente e intentaremos matar al devorador de mundos, esperemos que, ya lo he dicho, intentaremos, esperemos que no nos parta la boca el hombrecillo. Es un gusano, creo que es fácil, hay que esquivarle un poco, lo que es verdad que no estar equipado con el doble salto o nada de eso, bueno, pero tengo el gancho, o sea que no tengo que preocuparme de nada. Aquí, oh, a ver, donde peón, uff, uff, creo que van a estar viniendo, no, todavía no. Ahí creo que era la avanzadilla, uff, sí, oh, bola de, oh, me voy, me voy, me voy. Creo que si llego directamente al este y, sí, en este vamos al devorador de mundos y al siguiente, a ver, venga, va, paso de vosotros. Paso de vosotros. Joder, los guerreros son una monta un montón. Uff, 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 venga, va, paso de vosotros. Debe desaparecer de mi vista. Vale, aquí creo que no hay ninguno, vamos un poco, pared y salto, guau, he hecho todo un corredor de fondo, venga, va, bien. Un poco más de slime, no viene mal, de gel de este. A ver, vamos a equiparnos con, vamos a equiparnos con la varita esta. Sí, dónde está, con cuidado, ahí está. Este día vamos a llevar la equipada. Por si nos vienen a atacar unos cuantos más de estos. Vale, hay que caer con cuidado que de los, de los saltos estos nos podemos hacer un montón de daño. Venga, va, sube. Ahí está. Ahí está. Uno, dos, ¿cuántos tiros aguantan? Tres tiros aguantaste. Y con la espada, no, con la espada con más. Ah, con la espada con más daño, mucho más daño. Lo que pasa es lenta, es, no, no me gusta nada. Me han salido estas dos espadas que he crafteado con valores negativos. Así que, ya tenemos 20 de armadura. Sí, si no me equivoco, son 20 de armadura, ¿no? No, 17 de defensa. 17 de defensa, no, claro. Serían 20 si me consigo hacer el peto, pero no he podido. Así que vamos a ver. Vamos a hacer ya matar un boss. Para que nos dé algo interesante. Venga, va, ahí está. En teoría tenemos que llegar en nada. ¿Ya estamos aquí al lado? Sí, ya estamos aquí al lado. ¡Muera, hombrecillo! Sí, llegamos. Ahí tenemos los que, el primer, el segundo devorar almas, el tercer devorar almas. Y creo que caímos por aquí, ¿no? Este no tenía caída para abajo. Este, este, no, ¿cuál era? Vamos a ver, con cuidado. Vale, sí, es este. Uh, vale. Con cuidado con las caídas. Con cuidado con las caídas. Ahí, y, venga. Nos libramos de estos. Uh, bien. Les hacemos muy poco daño, pero estoy viendo que ahora mismo ellos también nos hacen muy poco daño. O sea que no está mal. Ya, con cuidado con las caídas. Ahí, no. Bien, 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 bien. Así. Les aguantamos muy bien. Les aguantamos muy bien. Vamos a romper esto de aquí, que no sé lo que es. Creo que es mineral endemoniado, pero no lo sé. Vamos a ver. Eh, sí. Mineral endemoniado. Ahí está. Y ahora, ¿dónde habían? ¿Dónde habían? ¿Dónde habían? Los... Por vez esto es para romper y invocar al... Al bichejo este. Creo que está muy abajo. Uf, sí. Está... Bueno, aquí hay uno. Vamos a romperlo ahí. Bien. No nos llega. La explosión. Ahora, si me echamos ahí... No, nos va a llegar. Nos va a llegar. Uf, por poco. Y ya están. A ver, aquí con cuidado. Vale. ¿Qué nos ha dado? El mosquetón de nuevo. Sí. A ver, sí. Tenemos espacio. Nos ha dado solo el mosquetón. No está nada mal. A ver, bueno. Engánchate por ahí arriba. No te engancha de ahí. Ahora enganchate de ahí. Ahora saltamos para acá. Y iluminamos este lado. Eh, se ha venido otro embalado, macho. A ver, venga. Ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, tú. Vente por aquí. Eh, exacto. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Vamos a poner aquí una antorcha. Y ya está. Ahí está. Venga. Va. Ah, por las bombas. La primera. Bomba. Uf, sí. Aquí tenemos dos seguidos. Antes rompí uno, pero como he apagado el juego y volví a... A entrar después. No sé si contará como que ya he roto. Uf. A ver si. Ahí. Ha desaparecido en un instante. A ver. ¿Dónde he tirado? Si lo he tirado, ¿no? A ver, ahora. Ahora. Va. A ver si esta... No, no le hace nada. Vamos a tirarla desde aquí. Tiremosla ahí. Bien. Ahí, ese sí lo va a romper. Vale. Ha despertado. Vale. Ahí viene. Si le damos, le damos, le damos. Sí, espero. Ojo, es enorme. No lo recontaba tan grande. Venga, va. Va, va. Sí, sí. Le bajamos, le bajamos, le bajamos, le bajamos, le bajamos. Hay que tener cuidado con él. Ahí nos va a enganchar. Pero no pasa nada. Este relativamente... Lo estoy viendo fácil. Sí. Venga, vale. Le estamos dando, le estamos dando, le estamos dando, le estamos dando. Bueno, va. Seguro de aquí. Tengo lo que gasto. Ahí viene. La cola final. No tenemos ahí. No tenemos este. Guau. Bien, 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 bien. No le damos, no le damos, le damos, le damos muy poco. Venga, saltemos. Va, sí. Está bien. Está bien. Ahí. Creo que si le rompemos uno de la mitad, como que se convierte en dos o algo así. Bueno, una pocioncilla. Ya está. El primero dañado. El segundo dañado. Me ha dado escama de las sombras. Bien. Escama de las sombras. Y al final creo que me da... A ver. Otro más. No. No, no, no. No te enganches ahí. Hombre, suelo. Vale, ya tenemos escama de las sombras. Ah. Venga, venga. ¿De dónde vas a aparecer? Ahí. Somos 30 segundos hasta poder equiparme de nuevo. Bueno, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. 20 segundos. Uf, 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 uf. Ahí me he librado de milagro. Venga, 15 segundos. Ahí me le falta ver librar de milagro. Ahí me ha dado, ahí me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha dado, me ha dado, me ha enganchado, me ha enganchado. Ahí. Venga. Me ha enganchado y me ha matado. Bueno, me ha matado, me ha faltado ahí, es que en los saltos y esquivarle, no tenía todavía para esquivarle. ¿Qué me ha dado? Es cama de las sombras y tenemos que regresar a ver porque hemos roto el orbe y justo ha salido. Así que sí que contaba, pero ahora mismo tenemos, creo que al ejército goblin también por aquí. Sí, sí, creo que de hecho creo que vamos a ir de camino y nos lo vamos a encontrar. Así que nos equipamos con el mosquitón. A ver si este tiene esta interior baja. Sí, esto les hace mucho daño. Sí, vamos, a ver, vamos por aquí. O no sé dónde esperar el ejército goblin. Vale, por ahí viene. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, está dando. Pues que la maga esta, el hechicero, vamos. Si es que estoy, estoy vendido aquí. Estoy muy vendido. Estoy muy vendido. Nada, venga. Eh, vamos a hacer aquí. 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 Y ahora hacemos esto. Vamos a hacer esto aquí así. Esto aquí así. Y esto por aquí puede pasarse. Y dejemos este aquí. Y ahora en teoría, si no tienen mucho ángulo, no tienen por qué darme. Y aquí hacemos esto. Y picamos esto un poco. Y aquí como las ratillas escondidas. A ver si viene. Que yo creo que sí les podemos dar. Pero casualmente no viene. No sé por qué. Vamos a hacer un poco más de profundidad de esto. Sí. Aquí. Sí. Y ahora rompemos esto. Y ya está. Sí. Ahí nos podemos defender. Siente que una presencia maligna te observa. No me fastidies que ahora me tocará enfrentarme con el ojo este. No me fastidies. ¿Qué pasa? Me toca ahora el logrador del mundo. El ojo. A ver, a ver. ¿Dónde estás, amiguito? ¿Dónde estás? En teoría. No, el ejército no viene pa' qué. Pero creo que va a venir el ojo este. Que no sé. Sientes que una presencia maligna te observa. Que yo diría que es el ojo. No sé qué otro vas puede venir. Bueno, ya me he quedado rayado con esto. Nada, nada, nada. No viene nadie de momento. Esperemos aquí un poco. Sigue sin venir nadie. Y, joder, pues es que nos hace falta el espejo. Porque iría ahora mismo a... Iría ahora mismo a... A donde estábamos ahí luchando, a la zona corrupta. Pero... Es que volver y volver a ir. No, sí, nos hace falta un poco más de defensa. Y la espada que sea un poco más rápida. Nos hace falta que la espada sea un poquito más rápida. Sí. Venga, vámonos para allá. Vamos a coger todo lo que perdimos. Ojo que tú lo se despertó. Lo sabía. Lo sabía. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Cabronazo. ¿Y por qué vienes a por mí ahora? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? A ver, venga, va. Vamos a darle con esto. Vamos a ver si aguantamos al ojo este. Vamos a ver, no. Vamos a ver, vamos a ver más que tome. Vale, 54 de año. Es que nos cuesta un montón darle. Venga, va. Venga, va. Venga, vamos a ver más que tome. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, con la espada no le hacemos nada. Tenemos que utilizar el más que tome. Venga, va. Vente, vente, vente. Lo estamos dando, lo estamos dando, sí. Tenemos 65 balas solo del mostón. Va, sí lo hemos bajado. Buen cacho. A ver, ahora, ahora, ahora. Si te defensa para este estamos bien. Nos ha tocado. Para la segunda fase ya no creo que tanto defensa tengamos. A ver si este poder traspasa. Va bien, va bien. Cuidado. No creo que me ha matado ningún habitante. Estoy concentrado, estoy concentrado. Bien. Venga, a ver. Venga, hombre. A ver, con el más que tome. Si, le bajamos un montón con el más que tome. Venga. Dame vidilla, dame vidilla, dame vidilla. Aquí. Es que no tengo preparado ninguna zona para luchar con él tampoco. O sea que no me lo esperaba. De hecho, el ejército, nos ha tocado en este capítulo el ejército. Vamos a ver si nos mata o le matamos. Va, posión curativa. Vamos a poner el mosquetón. Vamos a poner. Lo menos. Es que nos cuesta apuntar un montón con este. Bueno, no son gente. Es que tira. No nos toca pelotas. Bien. Tengo menos. Tengo menos. Venga, va. 7, 7. Es que le bajo muy poco. Le bajo muy poco. Le bajo muy poco Hemos conseguido cabrearle Hemos conseguido cabrearle Ahora sí, hay que esquivar Lo que más podamos Con cuidado, con cuidado Que no nos muerda Ahora bien, ¿podemos tomarnos una poción? Sí, pues tenemos para siempre Venga, que te matamos Que te matamos, que te matamos Lo esquivamos bien Me ha enganchado Me ha hecho mucho daño Venga, que te bajamos Te bajamos vida No te cargues a ninguno No te cargues a ninguno Ya no tengo munición No tengo munición Tengo solo esto Bien Estás en las últimas, socio Estás en las últimas Ay, no me gustaría estar en tu pellejo, amigo Ahí está Socio, 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 socio Diría yo que te moriste A ver, no A ver si por bocazas me voy a morir Yo Le esquivamos bien A ver si me quedé sin balas de mosquetón No, 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 no Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Un segundo Un segundo Venga, vida Bien, 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 bien Ahí he estado peligrando Por poquísimo Venga, que te queda nada, amigo Venga ya Quieres morirte Vale, que te queda nada Buah, me lo cargué Me lo cargué Y con 200 de vida Con muy poca vida ¿Qué me ha dejado? A ver Mira, era el endemoneado Es que más de las sombras No, no, no sé Las semillas con rompidas, ¿no? Sí, con rompidas Y... Bum, bum, bum Lo que me ha costado He sufrido un cacho Pero ahí está Al final le he derrotado al hombrecillo este No me lo esperaba para nada Capitulazo Nos hemos enfrentado al Deorador de mundos Nos hemos enfrentado un poco Al ejército goblin Y nos hemos enfrentado Al ojo de Cthulhu Y lo hemos matado O sea que triple batalla Triple batalla y final épico Así que nada Este capítulo estoy muy Muy, muy, muy contento He conseguido hacer Varias cosas a la vez Así que Entonces Bueno, el ejército No me he enfrentado en sí No le he derrotado El devorador de mundos Me ha matado Y el ojo de Cthulhu Ha caído Así que Nada Dejámoslo por aquí ya En este capítulo Espero que os haya gustado Dadle like y favoritos Suscribirse Y nada Hasta otra No le he derrotado No le he derrotado Amén